¿Qué hiciste? Oh, ya sabes, jugué basquetbol, esquí en la nieve y basquetbol. ¿Cuándo es la final? En dos semanas. Eres tan aplicado. Te pareces a mí. Ven a verme el musical. ¿Lo prometes? Adiós. Adiós. Oye, ¿sabes que va a haber un musical escolar? ¿Es cierto que dan puntos extra por la prueba? ¿Qué importa? Es bueno tener más puntaje. Por la universidad. ¿Crees que LeBron James o Shaquille O'Neal se probaron para el musical de la escuela? Tal vez. Troy, oye, la música en esas obras no es hip hop o rock. No es esencial para la cultura. Es solo una obra musical con disfraces y maquillaje también. Oh, aterrador. Sí, no sé, es que pensé que sería divertido. ¿Sabes? Sharpay me agrada bastante. Los pumas me agradan. Pero no de mascotas. De acuerdo, linces. ¡Prepárense! ¡Vamos! ¡Eso es! Debemos pintar y burlar, preparar el tiro y la defensa cuidar, a pasar y devolver, mantener el balón y no temer si vas a encestar. Y pon tu mente al jugar, te debes de concentrar, no hay que temer si vas a encestar, y pon tu mente en acción. Y pon tu mente en el juego de hoy. Y pon tu mente en el juego y voy a hacer Ai, quiero robar justo en el rebote, si lo logramos nos volvemos locos. Aprovechar, a tomarlo y correr Tal vez ahora sí finemos bien Un momento no es el lugar Ahora debo en el juego pensar Un momento me debo concentrar Un momento, un momento Yo debo en el juego concentrarme atención Y pon la mente en el juego tu total atención Yo debo en el juego concentrarme atención Y pon la mente en el juego tu total atención Vamos en el juego concentrarme atención Y pon la mente en el juego tu total atención Pongo mi mente en el juego mi atención Y con la mente en el juego tú toca la fusión ¿Por qué me siento tan mal? Mi mente en el juego y mi alma encanta Con ella es tan normal ¿Debo intentarlo? ¿O mejor lo olvido? Sí Yo debo en el juego, concentrarme a tensión Y con la mente en el juego tú toca la tensión Vamos en el juego, concentrarme a tensión Pongo mi mente en el juego, mi atencion Y con la mente en el juego tú toca la tensión ¡Uh! ¡Uh! ¡Bien! ¡Sí! ¿Qué equipo? ¡Dince! ¿Qué equipo? ¡Dince! ¿Qué equipo? ¡Dince! ¡Dince! ¡Con la mente en el cuerpo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Hola. Parece que conoces a Troy Bolton. No, en realidad. Me mostraba la escuela. Troy no es de estar con los nuevos estudiantes. ¿Por qué no? Solo hay basquetbol para él, ¿me entiendes? Me da 16 sobre pi. ¿Sí, señorita Montes? Oh, lo siento, solo... La segunda ecuación me da 16 sobre pi. 16 sobre pi... No creo que sea posible. Lo corrijo ya mismo. Oh, y bienvenida a Bordo. Inscríbete aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No. Gracias.